Tiene su fusil Metí 50 a los dos Full Nash Me fui 24 a 1, me he caído ¿Pueden matarlo? ¿Dónde está? ¿Mataste? ¡Ayuda amigo mío! Uno de vida, uno de vida Uno de vida, uno de vida Uno de vida, me robaron la kill creo Me robaste tú Mate, mate, mate Vete ahí en acá, bruto Vete, vete vete, vete Vete contigo, deja mi rescatar el fusil Deja mi rescatar el fusil ¡Oh, Dios!